Muy buenas tardes, fíjense que el día de hoy fui a hacer un video para YouTube. Me fui a visitar a la gente de Cielito Lindo aquí en Stanford, Connecticut, en la 870 East Main Street en Stanford, Connecticut, y me compré este rico y deliciosa jícama que ya viene lista solo para echarle chile, limón y sal. También me compré, mire, mire, mire qué saborín, unos manguitos tiernos para echarle solamente sal, limón y chile, y por si me hace mal el picante, mire, me compré una papaya lista para comer. He visto muchos videos de gente comiendo esto que es un nopal. Yo me crecí en la ciudad capital de Guatemala, yo nunca había probado, por primera vez voy a hacer un video probando los nopales, voy a comerme uno cocido y uno crudo, a ver cómo sabe. El señor, en agradecimiento que yo le voy a hacer el video a Cielito Lindo, me regaló un pan de maíz, así que esperen los videos.